Uno muerto Chinitas en bomberos, chinitas en bomberos a la derecha Estoy flipando ¡Uh! Estas tienen siete ya Dos rotos Roto Muerto Turkish Ireland Ha batido a otro Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partidaza con la Kilo Pero con una Kilo diferente Básicamente cambio un accesorio Para la gente que utiliza Sniper le va a venir muy bien Yo lo he probado y me parece espectacular Es la Kilo, pero sin mira Con la mira de serie va muy muy bien Como sabéis tenemos el Sniper para distancias largas Y la Kilo tenemos para distancias cortas Y con esta mira apuntamos muchísimo más rápido Espero que os guste el vídeo Suscribíos si no estáis Seguidme en Twitch que estaré en directo sobre las once y media doce Y bueno, tenéis nuevo clip en TikTok que yo creo que os va a gustar Nos vemos ballena Chao, chao Otra parte en bidones, eh Dos parties Sí, pero una parte ha muerto, creo Ah, no, ¿uno ha batido? Siete, seiscientos tenemos Yo de momento no En bidones hay uno noqueado aquí en el almacén en azul Les pillo derecha Si lo puedes rematar Si, si lo puedes rematar Triunfas, creo que no hay nadie que va a ir a reír No veo nada Veo uno por derecha Vale, yo ahora eso le doy Matarle Y que hay un gulag Hombre, si tenéis una V para más o menos enterarnos Estaría bien, eh Que hay mucha gente, tío Vale, voy con vosotros Va a curarlo, eh Ha salido el de este Está dentro de la angada, ahora Tienes una al lado, eh Ah, mal, tenías Tiro a tu hordidora, estuneado ¿Muerto? Ha batido Otro ha batido En el burger Aquí hay otro en verde Dos parties delante Necesitaría alguna balada R, eh Que tengo treinta Tengo que hacer la munición, lo tiro Tírala, tírala, tírala Sí, tírala Había una azul arriba, creo Y gente... El compi Voy a cruzar, eh Que sea lo que Dios quiera Uno arriba, muerto ¿Quién queda? No sé A mí me ha dado equipo aniquilado Dentro, no sé dónde Fuera, fuera, fuera Fuera ¿Equipo? Seguro otra vez Vale Vamos, tirados Compramos armas Yo por mí, sí Hola Let's go Tiro la pasta Y el de ahí arriba No le veo Tírame el dinero, Win ¿Han comprado armas delante nuestro? ¿Al lado nuestro? No sé a dónde ¿Súper o delante, eh? Yo creo que A mí me han sonado hangares Pero no sé muy bien dónde ¿Cómo vais de chapas? ¿Cuatro? Cinco Bueno, voy a comprar una de chapas ¿Todo otra cosa? No, no Voy a snipear esta ¿Aquí hay dos? Yo creo que también Hola Vamos Vamos, naranja Que sabemos dónde están ¿O queréis ir aquí delante? Que no sabemos No, naranja Si tú quieras De naranja hay gente seguro De dones no lo sabemos Todo en arriba, eh En el cuarto paso derecha ¿Están en este ahora mismo? Sí, señor Voy a arriba del hotel, eh Y hay súper Mujeres, peña Tengo pantallita Me marca tal vez Sí, también Están en el otro Vale, es este otro No 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 ¿Estáis arriba ya, de todo? Yo no he subido, eh Una triva Se tira, se tira Son dos Está en el árbol Otro arriba también ¿Aquí? Otro aquí En azul, en azul ¿Arriba de azul? Sí, cien por cien Es otra party, eh Españoles Los de arriba ¿Va a subir? Azul, arriba no ve nada Me ha escuchado el tío Bien, bien por cien Sí, sí, está aquí Está por verde Por la escalera de verde Sí Tira aturdidora Subo contigo, eh Aguanto un poco Me caigo ¿Pusheo algo ya? El aturdidor Cuarto Cuidado, hay una Betty Joder, esa Vale Hay unos bomberos ¿Pero le va a ir perro? Sí Tengo silencio mortal, eh Abatido Vale, sí Hola Angular ¿Ambatido dónde? Eh Ahí Angular ¿Dónde? Está dentro de quarry, eh Creo He oído en la porta Otro gulag Blanco Se me ha cogido la ley Blanco Va Se tira Se tira, eh Había gente por encima del aeropuerto Si no me equivoco Vamos a por la caja Ha caído uno por aquí, eh ¿Antes? Voy a por el negocio Un momento ¿Qué hay en la caja, el jambo? Negocio Negocio Me ha cogido la misma clase Son dos En la casa Arriba Me han enroto No sé Es de arriba Ahí en abajo ¿Qué hacía yo tú? Había uno arriba Había uno arriba El tono Eh Le voy a puchar El de arriba yo Entonces Se sube por ahí A lo mejor Dos abatidos Dos abatidos Buena campeada Ya va Ah, que tengo Ya hacía yo tú Que están disparando aquí arriba ¿Qué es este Evaristo? Hijo de puta El Evaristo Este Deberíamos tener más gente ¿Tenéis un bounty ahí abajo? Si lo podéis pillar La pillo La pillo ¿Hay gente en la torre? Bueno He batido a uno Serían los que hemos visto antes Son dos, creo Si hacemos una doble baja Serían los Voy a pillarme Voy a pillarme un aéreo En la tienda Me quedamos a uno Se lo tiro Voy a pillarme UAV Lo tiro Hostia Vamos a bombar Yo voy a ir al concesionario A coger el coche Porque el negocio Es el No puedo mucho Me tiran muy pillado Tranqui, tranquilo Estoy bien ya UAV Lo tiran Se tiran todos ¿Dónde vas? ¿Dónde van? ¿Roto? Buena mierda Están expectando cinco Sí Voy a pegar a los del tren Yo, eh Yo voy a pegar a los del tren ¿Están justamente en azul? Estoy Cerca de azul Los he visto Están en la caseta De la derecha ¿Dónde han pisado? Creo que sí Los he visto por ahí Creo Vale Tienen que salir Tengo uno muy cerca Me apuntan con ese Vale Yo voy a mirar tienda, eh Aquí hay una ¿Qué? Esa es un gulag Eran dos ahí, eh En esa casa Tengo gente aquí Bota Solo queda uno No, no, no No, no, no Tengo un gulag La zona Ostras, me he hecho agra al galgo, tío Yo no había dicho ¿Los hemos separado? Ah, vale, vale Salgo Vete ya Jona, eh Nos hemos contido Estaban todos muertos, tío ¿Eran dos parties o qué? Eran dos parties Si tú has matado a uno Sí, sí Por eso, por eso Salido de ahí Todo feliz Tengo gente por aquí, yo Hijo de puta Llega dos combos Yo por aquí El rombo está, eh Uno batido Vale Tira auto res Tira auto res El de la izquierda Me tira Me curo, eh Me curo yo solo Tú juega El coche se va mal Son dos, suelo Yo no he tirado a torres Se me ha movido el camión hacia abajo Me cago en dos ¿Hay algún loot que va a pillar por ahí? Esto es de aquí Yo creo que les puedo matar ahora Están cayendo aquí Un naranjo, eh Uno batido Hay gente dentro de train, eh ¿Contra quién te estás pegando tú? Contra los de aquí Muertos, puedes lotearles a estos Verdes Marca, marca, marca Verde, verde, verde No, verde no Puntas naranjo Ah, bueno Ah, bueno De 5 kilos Hostias, tú Vaya, trae Había gente dentro de train, eh Vale Pues vamos a la tienda A reservar en farmacia Vamos a farmacia mejor o a train ¿Qué quieres? Me da igual Lo que quieras Vamos, train Tireme con una baltada, R Yo voy pelado, eh Pero bueno, te tiro No, no, no Vale, 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 vale Si vas a la piola Voy 60-90 Yo voy igual que tú Hostia, ¿y eso? Hostia, que hay un tío aquí Pero ¿qué haces, hijo de la grandísima Aquí en una tienda de campaña? Tenemos tres en train, eh Seguro Tengo balas ahora Han entrado por aquí No sé si es que habrán hecho Ojo no me pido una OV, eh Vale ¿Les escucho muy cerca? ¿Dónde están? ¿Segunda? Sí, no lo sé ¿Largo? No sé, yo no estoy pegando con ellos Ah, ¿no te pegas tú? ¡Reventao! ¡Reventao! ¿Se ha resheado alguien? Sí Son tres partes Tío a mitad de vida, yo Cuarto de vida Tienes tiempo 50 segundos, ¿no? Joder, mira que estaba mirando ese de todo el rato, eh Vete en una OV, eh Vale Están en... Arriba de todo ¿Se escucha a alguien? Tira un aéreo Cuidado que a lo mejor te da Algo Vale ¿Puedes revivir? No, no puedes revivir ahora Vale Pues... Ah, joder, que... Dame dinero, tío Que el cheto está muerto Dame dinero que arribo Claro Los oís, eh, chicos Os doy información, si puedo Aunque se vea en el web ¿Me van a pushar algo? Vale, aguanta ahí, en la esquina Me apalmo yo Ah, he matado al otro, he matado al otro He matado al otro Vale, vale, vale Marco uno, eh Está en la esquinita No le he stuneado Tienes mucho dinero, eh Güey, puedes pillar un OV Bueno, mucho dinero Vale, se ha tirado el pavo Hay una aquí arriba, eh Sí, habría que matarle a esto Me daría a pillar... Yo voy a pillarme la caja Me pido la caja y subo, creo Yo pillo el high Y os cubro A ver si le puedo ver a este ¿Te disparo a ti? No, no, estoy disparando A ver si me da para asomarme Ah, voy a pillarme la caja Vaya bug del puto juego, tío No me abre el paracaídas Nos tiene que entrar uno por ahí o algo No sé si me va a pillar Voy a subir Me curo Me cago en la hostia, tío ¿Dónde están, cheto? Abajo, en príncipe ¿Dónde...? Vale Cúbrete, eh Muertos Vale, el de arriba sigue vivo El de arriba Sí, me está viendo a mí Abatido el dos Tiro aéreo Tiene autorred, creo, eh Sí Vale Vale, ¿multos? Me gustaría subir, la verdad Pero no tengo chapas Bueno, tengo hoja de chapas Tiro aquí una hoja de chapas, eh Yo estoy arriba Y... Aquí tiene que haber cositas Aquí hay chapas y mierdas, eh Por aquí ¿Ese aéreo? Pues mío no ha sido... De la farmacia por ahí Ahí está Estoy subiendo Estoy equivocado Sí, sí, sí Estoy por allá Aquí estamos de puta madre, eh ¿Dónde estamos ahora mismo? Cuidado que después del salto No rompáis las piernas, eh Arriba, atrás Arriba Ha batido Ha batido ¿Tuvo? Estaba en rombo Son tres No tengo ni idea Has hecho tres, ¿no? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Muerto, muerto, muerto Muy bueno Yo pillo donde está Gwyn, eh Está adentro No, sí, sí Aquí es la mejor Sí, que te queda... Bueno, no creo que pueda subir ya, ¿no? Por ningún lado Sí Bueno, con un poquetón así Con más cara así Muere, muere, muere En la... En la torre de control Joder Qué mierda de... Ha batido El de la antena ha batido Y me disparan desde 2, 27, eh Desde el bosque En el bosque hay gente Vale ¿Balas de AR? ¿O tenéis balas de minución? No Muerto, uno Sí, tenéis balas allí Metidas en naranja He metido balas en naranja Voy a puxar un poco a los de azul Aunque tengan que venir, eh ¿Vale? Tengo ataque Todos los equipos Seis personas enteros Pues en verde hay uno En verde hay un tío Buah, no tengo balas Me he cago en la hostia Sí, me he quedado yo A fines de mi parte ¿Vienen todos? Una en azul La roca de azul Gente reventado No te podemos mirar Estamos con otros Dos abatidos aquí Uno abatido No sé tirar ataque Algo Tienen que salir Un equipo muerto Un abatido Vale Están por aquí Win ¿Vale? 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 Sí, dentro a lo mejor Entonces Por el tren O sea, por el autobús ¿Usted que me ha mandado uno? Han tirado el mil Falta uno Falta uno Para dentro Ven, pero es el camión ¿No? Yis Buena Muy buena Muy buena Buen daño, cheto Hostias, el cheto tú Buena robación, ¿eh? Cheto Robación Buah, 4.700 Buen daño, cheto Sí, señor Buen daño